¡Somos Nación Centro! ¿Estás listo para esta nueva etapa que Dios nos está dando? ¿Estás listo para una nueva serie para que esta etapa tenga sentido? Si tú te quieres sumar al barco, si quieres formar parte de esto, te puedo garantizar que Dios te va a bendecir en gran manera. Porque no somos un grupito de jóvenes y adolescentes. Somos una nación. Y una nación significa origen, significa crecimiento, ser apartado y ser primordial. Estas son promesas para ti si tú decides ser parte de esta nación, que es Iglesia Centro. Llevar puesta la playera de la Selección Nacional de Centro. Pero si vives y disfrutes de todo lo que somos como nación y apoyes, contribuyas en la forma que tú puedas. Si tú quieres ser parte de este movimiento, ser parte de Nación Centro, te invito a que escuches a esta serie que se llama Somos Nación Centro. Y el día de hoy, este mensaje se llama Nación Centro es Origen. Vamos a Juan 3. Empezando desde el versículo 1, vamos a aprender de la historia de Nicodemo, que quería aprender del origen de las cosas. Cómo él podría reiniciar, tener un nuevo inicio, tener un nuevo origen. Dice así, Juan 3, del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar, amigos, a que Dios nos revele qué es el origen, qué significa ser del origen. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a revelar estas palabras, lo que significa para nosotros en nuestra iglesia y nosotros en nuestra vida. Sé tú, Espíritu Santo, con nosotros, dando este nuevo nacimiento todos los días de nuestra vida. Sé tú, corazón centro y en iglesia centro. En nombre de Jesús. Amén. Todo tiene un origen, menos el origen en sí. Cientistas piensan que el origen es una explosión. The Big Bang le llaman. Es el origen de todo, dicen. Un punto singular en que toda la materia, en cuanto existe, se materializó. Impulsado por la fuerza de esa explosión, sigue dispersando por todo el universo. Un universo que sigue expandiendo con vigor. Por favor, ¿cómo pasó? Pues no hay mucho consenso. No hubo nada y de repente hubo todo. El origen de todo, según el mundo. Estoy aquí para decirte que estás en el momento justo donde debes de tomar una postura acerca de este asunto. Porque el vivir en la vida joven depende de ello. Siendo parte de nación centro significa que creemos que hay un origen y el origen de todo es Dios. Y lo creemos desde ya, desde nuestra juventud y adolescencia. Porque dicen Ecclesiastes 12.1 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. O sea, que ya. Créelo, toma una postura desde ya. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Mi amigo, ¿cuál es tu postura? ¿El universo apareció o fue creado? No tienes que tener todos los detalles resueltos, pero tienes que tener una respuesta. Porque Dios nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Es decir, ten fe. Ten la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Así nuestros antepasados, nuestros papás, nuestros pastores, todos los héroes de la fe alcanzaron un buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice Hebreos 11 del 1 al 3. El origen de todo es nuestro Dios. Es el creador. En Nación Centro creemos en esto. Porque es fundamental entender de dónde vinieron las cosas para entender a dónde van las cosas. Cuando yo llegué a México y hasta la fecha de las primeras cosas que me preguntan es ¿De dónde eres? En otras palabras, ¿De qué nación provienes? ¿En dónde inició tu vida? ¿Dónde fue tu origen? Porque tu acento es medio chistoso. ¿No? Y le digo, Australia. Y luego si preguntan, bueno, es una nación de aproximadamente 24 millones de personas. Siempre preguntan a los animales peligrosos. Y gente buena onda. Se asocia con gente buena onda. Bien Hakuna Matata. Hey, mate. How's it going, mate? Hasta en una pelea. I'm going to rip your eyes out, mate. O sea, todos bien, amigones. Y al decir que soy de Australia, ahí inició mi vida, pues asocian estas cosas conmigo. Eres así porque tu nación es así. Tú iniciaste ahí. Nacionalidad es un componente muy importante de lo que nos define. Nación como palabra viene de la misma raíz que nacimiento u origen. Nación centro significa origen porque somos un solo corazón con Dios. El origen de todo en cuanto existe. Es nuestro nacimiento y nuestra nacionalidad ser parte del reino de Dios. Y la iglesia es una parte íntegra. No puede faltar en el plan de Dios para cuando nazcamos a donde vamos. ¿Y por qué propósito estamos creados? Porque Él es el creador y consumador. El principio y fin. El primero y el último. El alfa, omega. Él es el que era, que es y que ha de venir. Todos estos son maneras de describir a Dios. Son términos tal cual sacados de la Biblia. De cómo se describe a nuestro Dios. Quiere que conozcamos muy bien que Él es el inicio. El origen de todas las cosas. Y que a nosotros que le creemos cuando dice así. Porque si no creemos en esto, pues de repente desacreditamos todo lo que es Dios. Es el origen. Tener fe es tomarlo a su palabra. Creer que es el origen de todo en cuanto existe. Aunque tal vez no entendamos todos los detalles. Y que vivamos de tal manera que Él es el creador. Que creemos que Él es inicio y el fin. Mostrándolo con nuestra vida y nuestras acciones. Ahora vamos a regresar a nuestra historia. Al inicio. Con Nicodemo. Un hombre sumamente educado. Un ñoño de primera clase que se la sabía a todas las leyes. Todo el Antiguo Testamento muy bien. Era un experto. Pero se acerca a Jesús. Y le dice. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no está Dios con Él. Es decir, Él reconoció. Primero. Que el origen de Jesús era Dios mismo. Reconocerle el origen fue importante para Él. Y Él quería saber cómo también Él pudiera participar en ese origen. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Que Nicodemo tú. Si no naces de nuevo. Si no tengas un nuevo origen. No vas a alcanzar a la vida eterna. No vas a estar con Dios. Al menos que reconozcas. Que necesitas un nuevo inicio. Origen. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo dijo. ¿Cómo podemos tener una nueva nacionalidad? Si yo ya. Si fuera de mi caso. Si yo ya nací de Charles y Margarita en Sydney, Australia. ¿Cómo puedo tener un nuevo origen? Eso ya fue. Tal vez pensó en una parte muy vulnerable de su ser. Ya perdí mi oportunidad. Si no nací físicamente ahí. ¿Cómo puedo? Jesús. Dime. He leído la ley. He leído el Antiguo Testamento completo muchas veces. ¿Cómo puedo tener un nuevo origen? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús nos reta con estas palabras. Dice. Todos nacemos de carne. Estamos aquí. Pero ese nacimiento no es el que importa. Esa nación en donde naciste. Ese contexto. Es secundario. A lo que yo te quiero dar. ¿Quieres que tu destino sea el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener una nueva nacionalidad. Un nuevo origen. Tienes que nacer de espíritu. Este nuevo origen. Jesús nos lo da. Es simplemente creer. Tener la fe. De que Dios es. Inicio. Y fin. Y que Jesús vino a reunirnos con Él. A pesar de nuestros errores. Él nos ama. Sigue en versículo 16. Uno de los versículos más citados. Más conocidos. Porque es hermoso. Dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en Él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Creer en el origen. Un nuevo inicio en Dios. Es creer que Dios envió a Jesús para salvarnos. Es aceptar que solo estamos muertos. Carne. Polo. Nada más. Que necesitamos empezar de nuevo. Si queremos ser parte del reino de los cielos. Y tener un origen. Un nuevo espíritu. Libre del pecado. Para clavar este punto. Dice en primero de Juan. La carta. Del apóstol Juan. En capítulo 5. Versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios. No está en pecado. Jesucristo que nació de Dios. Lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. Estos somos nosotros. Si aceptamos que necesitamos un nuevo inicio. Un nuevo nacimiento. Que Jesús. Nos ofrece. En este caso en particular. Jesús habla. Del bautismo en agua. Y el bautismo en espíritu. El bautismo en agua. Nuestra iglesia. La ofrece. A partir de los 20 años. Porque representa. Un compromiso auténtico. De una persona. Ya consciente de sus decisiones. Responsable por sus decisiones. Como define la Biblia. También. Nuestra iglesia. Ofrece un bautismo. En espíritu santo. Y este no tiene que ser. Necesariamente. A partir. De los 20 años. Este representa. Una invitación. A Dios. Que su espíritu. Mora dentro de nosotros. Y que vamos a vivir. En su poder. Sin apagarlo. Si quieres saber más. De estos bautismos. En particular. Siéntate con la confianza. De enviarnos un mensajito. Y te atenderemos. Porque así funciona. La iglesia. Es donde Dios. Nos aloja. La familia. Que Dios. Nos da. Al aceptar. A Jesús. En nuestro corazón. En nuestro nuevo. Origen. Nos coloca. En una iglesia. Local. Para ser parte. De una nación. Entre las muchas. En el reino. De los cielos. Donde nos permite. Establecernos. Crecer. Y prosperar. En hechos 2. Vemos a la primera iglesia. En versículo 44. Al 47. Dice. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Y tenían en común. Todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Y sus bienes. Y los repartían. A todos. Según la necesidad. De cada uno. Y perseverando. Unánimes. Cada día. En el templo. Y partiendo el pan. En las casas. Comían juntos. Con alegría. Y sencillez. De corazón. Alabando a Dios. Y teniendo favor. Con todo el pueblo. Y el Señor. Añadía. Cada día. A la iglesia. Los que habían. De ser. Salvos. La iglesia. Es donde Dios. Nos pone. Cuando somos salvos. Cuando aceptamos. En nuestro nuevo. Origen. Pues nos pone. En la iglesia. Para que. Caminemos. Al fin. Que Dios. Nos ha destinado. Su presencia. Eterna. El reino de Dios. Cristo va a venir. Por su iglesia. Es donde. Vivimos. La vida. En Cristo. Juntos. Es donde. Juntos. Alabamos a Dios. Disfrutamos. Nos cuidamos. Y aunque tengamos. Muy diferentes. Contextos. Tenemos. Todo. En común. Y cada iglesia. En cada localidad. Que Dios. Asigna. Hay una cultura. Distinta. Hay un sello. Propio. Características. Propias. Un mismo. Propósito. La iglesia. Es fundamental. Es. El origen. Es donde Dios. Nos quiere poner. Para nuestro caminar. Así que. La iglesia. Es donde. Conocemos. Al origen. Y es donde. Él. Nos pone. Para iniciar. Nuestro. Camino. Nación. Centro. Es. Origen. Si no has seguido. Todo el desarrollo. Hasta el momento. De este lanzamiento. De qué significa. Nación. Centro. Te voy a invitar. A que. Escuches. A las. Otras. Materiales. Que hemos producido. En las últimas semanas. Que veas. Al lanzamiento. La predicación. El domingo. Y que seas. Parte. De esto. Porque. Nación. Centro. Somos tú. Y yo. La iglesia. Somos tú. Y yo. Y amigos. Jóvenes. Adolescentes. Somos el futuro. De ella. De esta nación. Celestial. Que es. Iglesia. Centro. Somos los responsables. Para que crezca. Que vaya prosperando. En esta generación. Y para las siguientes. Para nuestros hijos. Que demos bienvenida. A todos nuestros amigos. Al reino. De Dios. Para eso existimos. Nación. Centro. Es el origen. Porque de aquí. Saldrán. Líderes espirituales. Familias. Felices. Y gente. Capaz. Para salir adelante. En la vida. Y llegar. La vida eterna. Y ayudar a otros. A hacer. Lo mismo. Iglesia. Centro. Es tu nación. Y somos responsables. De su futuro. Dice en Salmos. 144. 12 al 15. Sean nuestros hijos. Como plantas. Crecidas. En su juventud. Nuestras hijas. Como esquinas. Labradas. Como las de un palacio. Nuestros graneros. Llenos. Llenos. Provistos. De toda suerte. De grano. Nuestros ganados. Que se multipliquen. A millares. Y decenas de millares. En nuestros campos. Nuestros bueyes. Estén fuertes. Para el trabajo. No tengamos asalto. Ni que hacer salida. Ni grito de alarma. En nuestras plazas. Bienaventurado. El pueblo. Que tiene esto. Bienaventurado. El pueblo. Cuyo Dios. Cuyo Dios. Es el Señor. Si tú aceptas. Ser parte. Del futuro. De la iglesia. Ser parte. De la nación centro. Estás aceptando. Amarla. Como es. Esforzarte. Por ella. Vivir. En esta nación. Ese es nuestro deseo. Para ti. Que origen. De tu vida. En Cristo. Sea aquí. Y si vienes. De otra iglesia. Que este. Marque. Un nuevo origen. En tu caminar. Una nueva etapa. Al aceptar. A esto. Vas a aceptar. Un proceso. De nacionalización. Las responsabilidades. Que vienen. Con ser un ciudadano. Que es vivir. Bajo la ley. De la nación. Integrarte. A la cultura. Y contribuir. Y también. Vas a disfrutar. De los. Muchos beneficios. Las bendiciones. De Dios. Para ti. Aquí. En este lugar. Rápidamente. Vamos a ver. De estos tres aspectos. El proceso. De nacionalizarte. Las responsabilidades. Y los beneficios. Primero. El nacionalizarte. Normalmente. Nacionalizarte. Implica. Un examen. De cultura general. Historia. De la nación. Cantar. El himno nacional. Hasta. En algunos casos. Te piden. Que renuncies. A tus otras nacionalidades. Yo. Yo lo estoy. Viviendo. En México. Estoy. Revisando. Esos procesos. Mi mamá. Lo vivió. Para nacionalizarse. Como parte de Nueva Zelanda. Aquí en Nación Centro. El proceso es muy sencillo. Son tres pasos. Uno. Que has aceptado a Jesús. En tu corazón. El origen nuevo. Que nazcas. De nuevo. Dos. Que estás. Tú. Y tus papás. Si tienes menor a 20 años. Comprometido. Con nuestra iglesia. Nuestra nación. Que la amas. Y que estás aquí. Y tres. Que lleves al menos tres meses asistiendo regularmente. No necesariamente va a ser exactamente en los tres meses. Pero. Que al menos tres meses lleves asistiendo regularmente. Y no. A otras iglesias. Con eso. Te damos inducción a una casa de Nación Centro. Y. Se te regala el anillo con la inscripción de nuestra misión. Un solo corazón. Esto es el proceso de nacionalizarte. Y ser parte de Nación Centro. Si eres de los jóvenes y adolescentes. Luego vienen las responsabilidades. Ahora que formas parte de Nación Centro. Estás responsable. Para su futuro. Y su desarrollo. De su buen nombre. Y el buen nombre de Jesús. En la tierra. Esto. No es pasivo. Ser parte de la iglesia. Es el contrario. Es ser activo. Como dice en el Salmo. Es ser plantado. Y crecer. Ser una esquina labrada. Significa ser una parte. Importante de ella. Y esto dependiendo de la etapa en tu vida. Siempre va a significar. Conocer a Jesús más. Amar a la gente más. Dar fruto. En tu vida. También significa. Vivir en comunidad. Con la iglesia. En armonía. Buscar la unidad. Vivir nuestra misión. Amar. Buscar. E integrar. A todos nuestros amigos. Al reino de Dios. Esto siempre va a significar. Pero en diferentes etapas de tu vida. Tal vez es un enfoque en aprender. Ser discipulado. Que es. Seguir el ejemplo. De los que son maduros en la fe. Nuestros pastores. También nuestros ancianos. Responsables de servicio. En otra etapa. Tal vez significa. Desarrollar y servir. Desarrollar tus dones y talentos. Para contribuir a la obra. Servir en un área de la iglesia. Tal vez va a significar. Ser responsable de un área. Tal vez va a significar. Disipular a otras personas. Una vez que hayas alcanzado. Cierto grado de madurez. Tal vez significa. En un momento. Bautizarte. Tal vez significa. Escuchar. Simplemente. Participar. En todo lo que se ofrece. La iglesia. Pero esa es parte. Tu responsabilidad. Al ser parte. De esta nación. Y con esto. Nos lleva a los beneficios. Las bendiciones. Dios te quiere bendecir. Más de lo que tú puedas imaginar. Quiere lo mejor para ti. Al ser su hijo. Al ser parte de la nación centro. Es uno de los canales. Para derramar bendiciones. Sobre tu vida. Hemos visto tantos milagros. En nuestra iglesia. Y conforme vayas creciendo. Formando parte de ella. Vienen más. Y más. Porque la iglesia. Es como Dios. Quiere bendecir. Y ayudarte. Crecer. En Cristo. Y las bendiciones. Las promesas. Las conocemos. En nación centro. Al menos las principales. Porque hay tantos beneficios. Bendiciones específicas. Para ti. Para tu familia. Para tu futuro. Que vienen. Al ser parte de la iglesia. Pero sabemos. Que nación centro. Para todos los que formaron. Parte de ella. Son. Estas cuatro. Principalmente. Es origen. La salvación. La puedes conocer. Y obtener aquí. A través de Jesús. Entrar al reino de los cielos. Conocer a Dios. Y ser parte de sus planes. Para el mundo. Dos. Nación centro. Es crecimiento. Vemos en ti. Un crecimiento espiritual. Vemos en ti. Madurando. En Jesús. Que aprendas. Que conozcas a él. Y que fructifiques. En tu vida. Que seas una persona. Con paz. Con tranquilidad. Con felicidad. Con amor. Vemos esto. Y mucho. Mucho más. Para tu vida. Y no solo esto. Vemos a que vayas. Creciendo. En todas las áreas. De tu vida. En lo. Familiar. Que tengas una familia feliz. Que tengas un trabajo. Digno. Y que tengas impacto. En tu comunidad. Y con tus amigos. Esto es crecer. Y al mismo tiempo. Conforme tú vayas creciendo. Nuestra iglesia va a ir creciendo. Multiplicando. Lo que hay en ti. Lo que Jesús te ha dado. Para que. Seamos una nación grande. Grande. Tres. Nación centro. Es apartado. Es un pueblo. Escogido. Por Dios. Dios. Te ha mirado a ti. Te ha visto a ti. Y dice. Hijo mío. Eres tú. Y así. Nos aparta del mundo. Nos protege del mal. Como vimos. En el primero. Juan. Cinco. No nos puede tocar. Y. Al ser apartado. Nos va transformando. Más y más. Como él. Nos va haciendo. Más y más. Bello. Una persona. Increíble. Una persona. Que va alcanzando. La perfección. Que hay. En el hombre perfecto. Jesús. Y número cuatro. Nación centro. Es primordial. Que lo que hacemos. Es importante. Que todo lo que hagamos. Tiene un. Impacto. Eterno. Que vaya. Contribuyendo. Una herencia. Eterna. En los cielos. Para ti. Y para los que formen. Parte. De ello. Estos son los beneficios. Principales. Hay. Muchisísimos. De ser parte. De nación centro. Es parte de iglesia centro. Lo único que tienes que hacer. Es tener la fe. Que Dios es el origen. Que todo inició. Con él. Y todo acaba con él. Y que. Él. Al ser. Tu nuevo nacimiento. Una nueva nacionalidad. Para ti. Te coloca en una iglesia. Te coloca en iglesia centro. Que Dios es el origen. E iglesia centro. Es donde te ha colocado. Nación centro. Es donde te ha colocado. Para ser el futuro. De nuestra iglesia. Y para que en esta vida. Seas bendecido. Que tengas. Una vida muy feliz. En él. Siendo parte de la iglesia. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Si tu amigo. No has aceptado. A Jesús. En tu corazón. Si no has aceptado. A Dios. Como el origen. De todas las cosas. Te voy a invitar. A que ores conmigo. En este momento. Jesús. Repita conmigo. Jesús. De todo corazón. Me acerco a ti. El día de hoy. Reconociendo. Que tú eres. El origen. Y el fin. De todas las cosas. Reconozco. Reconozco. Que necesito. Un nuevo nacimiento. En agua. Y en espíritu. Y que tú. Nos lo ofreces. A través de ti. Tener fe. En ti. Puedo alcanzarlo. Perdóname. Perdóname. Por todos mis pecados. Todo lo que he hecho. Que no te hagan. Agradado a ti. De en este momento. En adelante. Quiero vivir para ti. Tener un nuevo origen. En el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Y para los que ya hemos aceptado a Jesús. Tu amigo que recién acabaste de aceptar a Jesús. También puedes participar en esta oración. Gracias Señor por Iglesia Centro. Gracias por Nación Centro. Quiero que sea mi destino. Mi familia. Quiero que aquí crezca. Quiero ser parte de esta nación. Quiero nacionalizarme. Quiero aceptar las responsabilidades de vivir como tú viviste Jesús. Y quiero disfrutar los beneficios de tus bendiciones en mi vida. Al ser parte de ella. Me comprometo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la primera parte de esta serie. Somos Nación Centro. Y Nación Centro es origen. Es crecimiento. Es apartado. Y es primordial. Te invitamos a que sigas al pendiente de todas las actividades en nuestra iglesia. Porque hay un montón de actividades. Diferentes maneras de seguir conociendo a Jesús. Y ver a tu vida. Ver a crecimiento en tu vida. Amamos. Te extrañamos. Dios te bendice.